Como si fuera, renegando del destino, de trenzar de guas y de guas sobre la triste extensión. Va la carreta rechilando en el camino, que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando chilla la osa menta, señal que viene tormenta, un soplo fecho va rizando los boteleros y hasta empucha los horneros, anunciando el chaparrón. Y la pampa es un verde pañuelo, colgado del cielo, tendido en el sol. Como a veces resulta la vida, sin sombra ni herida, sin pena ni amor. Y el viento de la cañada, trae gusto a tierra mojada. Y en el canto del viejo bollero, por ese conferno sopla su dolor. Se ha desatado de repente la tormenta, y en la lluvia una cortina tendida en la inmensidad. Mientras los bueyes en la senda colgurienta, tan soplidos de contentos como con ganas de andar. Vienaiga el canto del cielo, que saluda el aguacero. Ya no es tan triste la tristeza del camino, y en el pérdigo el bollero siente ganas de cantar. Langanay, viejo huello bollero, callado a parcero de humildo penal. Igual yo conozco al camino, pesado destino de andar y de andar. A donde irá, viejo huello vero, que no te siga el bollero. Y la pompa es un verde pañuelo, colgado del cielo, que quiere llorar. Muchísimas gracias. Juan Martínez Calerandi en guitarra, Pata Corbón en percusión, María Antonio en el bajo, y en la sala de Eugenia Vidal. Muchísimas gracias. 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 Gracias.